Para mantenerse en forma, la alimentación adecuada es un aspecto importante. Sin embargo, sabemos lo difícil que puede ser controlar nuestros impulsos por comida o antojos. Por lo tanto, queremos mostrarles algunos trucos psicológicos recomendados por especialistas para comer menos. Cambiar los platos. Está comprobado que el recipiente en el que comemos determina en gran medida la cantidad que nos servimos. Los platos blancos y más pequeños crean una ilusión visual, que hace que tomemos porciones más pequeñas. No llevar alimentos ni tenerlos a la vista en el trabajo. Otra conducta que hay que evitar es tener demasiada comida a la mano. Reducir las opciones de platos. Los científicos han comprobado que aquellas personas que tienen más opciones de menú para elegir, acaban comiendo aproximadamente un 23% más que si tuvieran solo una opción. Motivarse para hacer ejercicio. Hacer ejercicio es otra parte fundamental para llevar una vida saludable. Busquen un compañero y establezcan rutinas deportivas. Y cada vez que las logren, desen un premio. Nuevo transporte para el trabajo. Ir en bicicleta o caminar son dos alternativas para el trabajo. Esto no solo le permite tener un tiempo con usted mismo y disfrutar de un buen clima y evadir las congestiones visuales, sino que la hará ejercitarse cada día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!